Buen día, ¿sabes si se puede usar la transmisión ZF6 manual que viene en el VETC de los noventas en el LS? La ZF6 manual, según yo los VETC de los noventas traían T56, no, estoy casi, casi mucho, muy seguro que sí, no estoy bien, bien seguro, pero según yo sí, bueno, menos que sea la ZF6, sería 5. Igual, si trae el mismo patrón que la 350, o sea, si vendieron un Corvette con 350, sí se puede usar, nada más que vas a tener que hacer adaptaciones, porque el volante motriz puede ser que no le quede, entonces, o metes pedos con el LS que te va a salir bien caro, o metes pedos con cambiar la campana, que no sé qué tan bueno sea cambiar la campana de la ZF6, Por eso mismo yo diría que, aunque sí se pudiera usar, no va a ser nada práctico, güey, te va a salir bien caro y lo ideal sería que consigas una T56 de LS, güey. De hecho, por ahí tenemos un video, güey, acerca de transmisiones que quedan con LS y las manuales estás atorado en la T56, la TR6060 quedan directo de 6 velocidades y de 5 velocidades. Te va a quedar la NB3500 y NB4500, güey, son las que hay, güey. Ese memo, tú que tienes experiencia mecánica, ¿por qué? Si al cambiarle la flecha izquierda de un Jetta 2001 automático deja de avanzar en Drive, la reversa la agarra súper bien y llego al taller de un camarada jalando sin broncas. ¿Cómo, güey? O sea, le quitas al cambiarle la flecha del lado izquierdo en Drive, deja de avanzar. La reversa sí agarra bien y llegó al taller de tu camarada. Llegó en Drive al taller de tu camarada jalando sin broncas, lo más seguro es que suena que traes un pedo en la transmisión, güey. No tanto en la flecha, o sea, cuando cambias una flecha lo único que se me ocurre es que no está bien conectada y que el diferencial, porque sí, los Jettas traen un diferencial adentro en la transmisión, que el diferencial como no están bloqueados, güey, son diferenciales abiertos, lo que hace es que toda la tracción se va a la que no tiene potencia, o sea, más bien a la que no tiene resistencia y la que sí tiene tracción, pues se queda parada, güey. Entonces es lo único que se me ocurre, pero pues no, a lo que tú me dices suena como un pedo de transmisión. Puede ser algo electrónico que le dejaron desconectados, puede ser algo mecánico, puede ser que ya bailó tu transmisión con la más fea, güey. Un memo, saludos desde Bajacalifas. Quiero armar un motor Ford 4.6 para una pre-runner. ¿Qué cabezas araña le puedo meter para que levante caballos? Mira, le puedes meter unas cabezas 2.43, güey, de aluminio. Le puedes meter el múltiple de Trailblazer SS, es el más delicioso, el que va a funcionar mejor. Pero lo principal, la mejor modificación es que cambies el monoblock por un monoblock de un 6.0 LS, compadre. Si estás armando una pre-runner, absolutamente no quieres nada que ver con el Ford 4.6, güey. Va a ser una camioneta que la vas a estar abusando generalmente. Entonces necesitas algo que sea muy fácil de reparar, que haya muchas refacciones y que sea muy confiable y por lo mismo quieres que te dé buena potencia, güey. Entonces, nada le gana al LS, compadre. No le metas ni armes ningún motor 4.6 para ninguna camioneta pre-runner, güey. Vete sobre lo que sirve, no sobre lo que tengas, compadre. ¿Qué tal salen los Mazda 6, 2007 4 cilindros de transmisión manual? Muy buenos, muy buenos. Este, sobre todo por transmisión manual, tienden a durar un poquito más, compadre. Y lo que sí es que ya están un poco viejos, güey. Tienes que tomar en cuenta eso. Y lo que yo siempre les digo es, imagínate un carro, güey. Este, lo pones en una estadística y en la estadística está de un lado el precio y va sobre los años. Y de otro lado está el costo de mantenimiento. O sea, traes dos líneas. Entonces, nuevo, cuesta mucho, costo de mantenimiento muy abajo, güey. Pero mientras pasan los años, tu valor se va bajando y tu costo de mantenimiento se va subiendo. Entonces, hay una cosa que se llama el sweet spot. Que es en donde se cruzan esas líneas, que es que el carro ya se devaluó mucho, pero todavía no te suben mucho los costos de mantenimiento. Ahí es donde quieres un carro, güey. Omega Spook dice, hola, mi amor. Bueno, ¿qué auto clásico del 70 al 86 japonés? Me recomiendas como proyecto de restauración. Algo barato, bonito y medio raro. Uy, güey, el tema es barato, güey. O sea, del 70 al 86, pues, lo mejor sería un Nissan 240Z o un Nissan 280Z. Pero, pues, va a estar en el lado de lo caro, güey. Fuera de eso, igual y un RX8 o un Supra de los de esas generaciones ochenteras Pueden ser también algo baratos y están buenos. ¿Qué más te pudiera recomendar? ¿Raro, güey? No, güey. Una pick-up. Si te consigues una pick-upcita, esas aquí donde yo ando, sí se consiguen un poquito más, güey. Y puedes hacer algo chingón. Ah, Heriberto Alcántara mandó rosas. No sé cómo fusió ese pedo de que mandan rosas en el TikTok, güey, pero gracias. Soy de Venezuela. Tengo una Ford Lobo. ¿Qué motor le puedo meter? No sé qué año es tu logo, compadre. Pero, pues, el 4-6 normal sirve para uso normal, güey. O sea, es un motor muy, muy común. Pero no sé qué es tu logo. Otra vez, necesitan ponerme un poquito más de información, güey. No nomás así, güey. Y si quieres la respuesta fácil a la pregunta mocha, güey, ponle un LS, gordo. Los LS son lo mejor. Costo-beneficio. Caballos de fuerza por dólar. Nada le gana. Los tres me regañaron. ¿Por qué dicen caballos de fuerza, güey? Debes decir caballos de potencia. No, que la chingamos. Pues dile tú como tú quieras y yo le digo como yo quiera, ¿no? Así le decimos en mi rancho. ¿Qué pasa si la barra de estabilización se rompe? Las gomas y no agarran nada. Se siente rara la dirección. Si se rompen las gomas y traes fierro con fierro, pues sí se va a sentir bien raro, güey. Se va a sentir muy, muy extraño. Lo malo es que te puede desgastar de más el fierro y te puedes meter en un problema mucho mayor. Así que si ves algo de desgaste, cámbialo, güey. Cámbialo, 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 férro. Ese es lo mejor. Cuando veas desgaste, ya antes de que se rompa, güey, tienes que cambiarlo. Eso se llama mantenimiento preventivo, gordo. Y si ya se te pasó, güey, ya traes un desorden, pues eso se llama mantenimiento correctivo. Y créeme que siempre sale lo más caro el correctivo. Dice JR0109 de TikTok. Buenas tardes. ¿Qué me recomiendas? Modificarle un motor modelo 2012, copadre. Tengo muy, muy, muy limitada la información que me estás dando, güey. Con eso, lo único que te puedo recomendar es que en vez de 2012 lo hagas 2023, güey. Es lo único. Si me dices más cosas, pues igual y te puedo recomendar algo más. Pero en serio, raza, TikTok, banda. Pregunten un poquito más específicos para poder ayudarlos porque de repente no se entiende ni mejes. ¿Recomiendas Stratus RT o Cirrus para primer auto? No los recomiendo, compadre. Porque van a estar muy caros de mantenimiento ahorita. Como ya son algo viejitos y aparte se devaluan macizo. Yo te recomiendo que te trates de comprar un Honda Civic. Dependiendo de cuánta lana que traigas, el más nuevo que te alcance. Y de preferencia que sea de transmisión manual. Eso te va a ayudar a que sea un poquillo más confiable y te dure más. Alejandro, buenas tardes. ¿Todos bien por acá? ¿Qué opinamos de la Chevrolet Tornado y la Volkswagen? ¿Volkswagen? ¿Subaro? Sabero, güey. La Sabero y la Tornado. Pues son troquitas de jale, güey. Son troquitas para la friega. ¿Jalan bien? Sí, jalan bien. Yo traje una Tornado viejita. Era como 2007, güey. Le dimos hasta que ya no podía ir más la troca, güey. ¡Suscríbete al canal!